La universidad, y específicamente la universidad española, no está en absoluto preparada para abordar los retos, de ningún reto, en términos generales. En una sociedad, a veces se dice decimonónica, pero no es decimonónica. En muchos aspectos es de Santo Tomás de Aquino, de la época de Santo Tomás de Aquino. El formato que sigue y las transformaciones que se hacen no hacen más que reiterar el mismo modelo. Lo que pasa es que ahora, en vez de hacerse solo en el aula, pues se hacen el aula con transparencias y además con una ligazón con un campus virtual determinado donde se repiten las mismas cosas. Entonces, la cuestión de la universidad actual es una universidad que está muy atrasada porque solo tiene un sentido unidireccional. Solo va en una dirección. Va en la dirección de pensar que unos saben, cosa que es dudable, que son los profesores, y otros no tienen ni idea que son los alumnos. Ninguna de las dos supuestos son verdad. Ni unos saben todo, ni los otros no saben nada. Al revés. Los jóvenes saben muchísimo más de lo que piensan que saben porque están embrutecidos por el conocimiento supuesto de los que saben. Y entonces ese embrutecimiento dificulta su emancipación. Al dificultar su emancipación, lo que están haciendo sencillamente pues es quedarse en unos planos de un bajísimo nivel de aprendizaje. Aprenden cosas que repiten, pero entonces, claro, si yo a ti te repito lo que está ocurriendo básicamente es que repito, repito por decirlo así, mucho menos de lo que tú sabes. Siempre estoy por debajo de ti. Con lo cual, ¿cómo pueden salir emprendedores de ahí? ¿Cómo pueden salir innovadores? ¿Cómo puede salir gente que piense? Es imposible. Piensa de manera dependiente. Entonces, lo que tú necesitas es crear espacios para que la gente construya a partir de la mucha experiencia que tiene. Siendo joven se tiene mucha experiencia. Se dice que no, pero se tiene mucha experiencia. Construya como construye la ciencia. La ciencia construye. Se dice, la experiencia es la madre de la ciencia. Bueno, pues ahora lo que hay que decir es que la experiencia de esos jóvenes es la que puede deconstruir el conocimiento constantemente. no como un conocimiento verdad, sino como un conocimiento práctico que les va a servir no solo a ellos, sino a todos los de su entorno para transformar la realidad en la cual vivimos. ¡Suscríbete al canal!